Nosotros veníamos trabajando con las residencias de adultos mayores ya hace varios meses, pensando en que sabemos que son la población más vulnerable. Así que haciendo relevamientos, capacitando al personal, y bueno, hemos detectado que ha habido un caso de una persona, de un empleado en uno de los geriátricos que fue positivo para COVID. Y bueno, a partir de ahí se hizo todo como una cohorte, decimos nosotros, hicimos un cierre donde tomamos hisopado a todas las personas del geriátrico, incluso a los que trabajaban en el geriátrico, para hacer detección de algún caso positivo, para separarlo del resto y evitar que siga habiendo una transmisión adentro de la misma institución. Bueno, hubo casos positivos de adultos mayores de aquella residencia también. Exactamente, tuvimos tres casos positivos, estamos esperando algunos otros, y de algunos de los del personal, pero afortunadamente están todos en un excelente estado de salud, están aquí en el hospital los casos positivos, como para tener un aislamiento más estricto, y evitar esto que te decía, de que haya una transmisión más importante. Bueno, al principio hablábamos de los relevamientos en las residencias, ¿continúan los relevamientos? ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? Sí, los relevamientos son diarios, y la comunicación es diaria con todas las residencias de adultos mayores. Sabemos que es una población muy vulnerable, y también sabemos que el personal que trabaja ahí, tal vez trabaja en otras instituciones, por eso, bueno, siempre extremando lo que son las medidas, del uso de barbijo, de protección ocular, del lavado de manos, de todo el personal, para evitar tener mayor cantidad de casos. Bueno, hablando del trabajo diario también, aquí hay un laboratorio de biología molecular, ¿cómo se viene trabajando en ese sentido? ¿Qué cantidad de testeos se pueden realizar diariamente? ¿Hay algún tope? ¿Cómo se viene trabajando? El laboratorio para nosotros fue una adquisición muy, muy buena, porque nos permite tener los resultados muy tempranamente, o sea, nosotros tenemos claramente, los resultados los podemos procesar dentro del día. El límite está en lo que es la extracción del material, o sea, el ADN que se extrae del virus para poder hacer el procesamiento, y eso es lo que más nos limita, pero en este momento estamos más o menos procesando entre unas 30 a 40 muestras por día, en forma diaria, y con una muy buena respuesta del equipo y una rapidez increíble. Bueno, no solamente se procesan muestras de COVID-19. No, no solamente procesamos, también procesamos muestras de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, pero bueno, ahora en este momento, obviamente, el fuerte, la gran cantidad de muestras son de COVID-19. Bueno, y también hablando de las últimas comunicaciones, se ha tomado la determinación de comunicar quizás los casos positivos a las 13 horas de cada día. ¿Por qué motivo se tomó esta determinación? Sí, queremos evitar que haya malas comunicaciones o que haya algún teléfono descompuesto, y también nosotros, eso de comunicar los casos positivos y que la gente le quede resonando en el día la cantidad de casos, es que para nosotros es fundamental y pedimos encarecidamente a la población que se quede en su casa. Cuando hacemos los relevamientos de los casos, la verdad que tenemos gente que ha circulado bastante dentro de la ciudad, y creemos que ese pudo haber sido uno de los focos de la gran diseminación que tenemos. La única forma de frenar el virus es generando una distancia social, obviamente lavándonos las manos, pero no recibiendo visitas y no dando visitas, o sea, quedándome en mi casa, voy a trabajar y vuelvo, ¿sí? Porque es lo que estamos viendo, o sea, la verdad que es muy preocupante el aumento del número de casos que vamos teniendo día a día. ¿Crees que la situación está controlada? Nosotros estamos apelando a que esta nueva fase 1 haga que la gente recapacite, que se quede en su domicilio y bloquear un poco la transmisión, pero si no tenemos un apoyo por parte de la comunidad es muy difícil poder lograrlo. Los efectos de esta nueva fase 1, esta nueva cuarentena, no la vamos a ver ahora, porque los casos que estamos viendo ahora son los casos que ya venían en periodo de incubación. Nosotros, la fase 1 se evalúa bien una vez que hayan pasado por lo menos 10, 15 días, que ahí fue un periodo de incubación, y ahí veremos si fue exitosa esta nueva medida o no.